Y para que la bailen todos los solideros de México, la Unión Americana y Argentina, esta es la danza oriental. ¡Muévalo! ¡Voy, voy, voy! ¡Todo mundo arriba! ¡Sí, sí! ¡Solador! Amores Y para que la baile Pedrito, Manolito, todo mundo, ¡arriba! Y en Argentina suena el poder de la música Pedrichi, soñador ¡Vaya! ¡Vaya! Y este saludo va a toda la raza poblana en Nueva York ¡Ánimo! ¡Vaya! ¡Vaya, Ritchie! ¡Vaya! ¡Vaya, Ritchie! ¡Vaya, Ritchie! ¡Vaya, Ritchie! ¡Vaya! Soñador